Aprendizade Bruja Mi vida con Carlos Castaneda Escrita por Amy Wallace Hoy les presentamos el capítulo número 26 La verdad sobre la jerarquía Florinda era la máxima defensora de aquel estribillo de los brujos que dice No existe ningún grupo Se lo decía a los miembros nuevos mucho antes de que hubiese charlas En las charlas nunca desaprovechaba la ocasión de abundar en el tema Cuando Carlos comenzó a actuar públicamente Lo subrayaba enérgicamente Muchas veces fui testigo De cómo les decía a las personas Que se arracimaban en torno a él No somos un grupo El concepto de grupo no existe entre nosotros Nunca nos vemos Quizá algunos saldrán ocasionalmente al cine Pero es raro En la media docena de años transcurridos Desde mi iniciación Fui casi cada noche al cine Y de restaurantes con las brujas Y a comer con Carlos Y desde luego íbamos a clase casi diario Nunca nos reunimos Quizá de vez en cuando para ejercitarnos Pero no somos amigos No sabemos nada de la vida que llevan los demás No vivimos juntos No tenemos grupos Ni reuniones Ni jerarquía No somos extraños Tan solo el mito de Don Juan nos une Ahí está Ellis Un legado de Irving No puedo decir que no Cuando se me pregunta ¿Cómo negarme? Hizo un gesto muy característico Encogerse de hombros Mostrando las palmas Me sorprendió mucho comprobar Cómo los brujos mentían O acechaban Que dirían ellos Con la misma naturalidad Con la que respiraban Aquellos seres humanos Que tanto despreciaban En realidad Un puñado de nosotros vivía solo Florinda se apasionaba tanto con este tema Que levantaba la voz Hasta casi gritarle a los asistentes Todo el mundo quiere entrar Estar dentro Pero es que no hay nada en donde entrar Es broma El mono siempre desea un sitio Nosotros no somos monos Vosotros sí Pero nosotros hemos cambiado Deja ya De intentar entrar con nosotros No existe ningún nosotros Eran meras maniobras Para hacernos enloquecer Supongo que Carlos y las brujas Lo que pretendían Era hacer funcionar su magia Inspirar la acción individual Mientras suscitaban Los peores sentimientos de envidia Comportándose como un exclusivísimo Digno De la peor cuadrilla de críos Del instituto Quien sobreviviese A esa disonancia cognitiva Pues sin duda Podría abandonar su propio ego Creo que ese era el plan Que dirigía parte De su aparentemente Alocado comportamiento El afirmar Categóricamente Que lo que todos podían ver Con sus propios ojos No existía En fin Eso era el acecho En este caso Creo que se trataba De una mentira absurda Dicha con fines Pseudomágicos Apreciadamente Infructuosa En este terreno Sacaba lo peor de cada uno Nunca había nadie Que se sobrepusiese Ni al dolor Que infligía Ni a su Irrealidad Ni que ello Enviase a la persona Al otro lado Despojada De su esfuerzo humano Por ejemplo En los seminarios La jerarquía Adoptaba una forma Semejante a la De un concierto De rock Yo había salido Con músicos Y me había casado Con uno Conocía los trucos Del oficio Y además Era la hija De un famoso Aunque los escritores Se defienden De una forma Algo distinta Que las estrellas Del rock Bueno Me gusta pensar Que es así Realicé giras De promoción En el apogeo De The Book of List Cuando estuvo Ocupando El número uno Durante un tiempo Sorprendentemente Largo En la lista De The New York Times De libros Más vendidos Me he visto Sarandeada Al atravesar Multitudes De cazadores De autógrafos Hasta poder entrar En camerinos Atestados De famosos Empastillados Me han llevado En limusina Arriba y abajo Y he tomado Asiento Junto a escritores Famosos Y a gigantes De la edición Y a un cúmulo De estrellas Todo eso Lo he visto Y sé reconocer Un espectáculo Teníamos Las dos primeras Filas De las salas De conferencias Reservadas Para nosotros Y dentro Del grupo Nos sentábamos Por riguroso Orden de importancia Según el nombre Que figuraba En las tarjetas Que encontrábamos En los asientos Si eras Parte del público Incluso Hablar con uno De nosotros O recibir Una sonrisa U otro gesto Era importante Pues Pese a todo Lo que el mismo Carlos Pudiera afirmar En sus libros En el estrado Y en las entrevistas Acerca De que quien Escogía a sus discípulos Era el espíritu Y no él Estaba Muy claro Que hallaba A los discípulos Entre el público Los asistentes Habituales A seminarios Aparecían Periódicamente Sin más Explicación En las primeras Filas Y en el estrado Llevando Camisetas A juego Zapatos De lona Y el pelo Rapado Y además Una sonrisa Del nahual Podía significar La iluminación Afinaba Él La energía Corporal De la persona Solo con una mirada A lo Don Juan Conectándola Con la suya propia Quién sabe A los más ilusionados De los futuros Guerreros Nos lo llevábamos Aparte Astrid O yo misma Y los invitábamos A una clase Particular A una conferencia O incluso A una cena Con Castaneda El resto Era tragedia Comedia O estrellato O las tres cosas Lo más seguro Es que existiese Un plan Que diese cuenta De las parodias Que se producían Después Pero yo nunca Lo pude Desentrañar Cada vez Estaba Más convencida De que Carlos Inventaba Sobre la marcha Era La única Explicación Que encajaba Al final Al público Se le comunicaba Que nosotros Los aprendices Podíamos leer La energía Tal como fluía En el universo Con lo que La mayor parte De la multitud Creía Que le podíamos Leer el pensamiento Yo También llegué A creer Lo propio De Carlos De las brujas Y de los tres Chacmoles Hasta que Los montones De prueba Acumuladas Me demostraron Lo contrario Quizá El plan Consiste En mantener Prendido El fuego Proverbial Bajo El trasero De la multitud O obligar A la envidia A salir A la superficie En ebullición Para que Destruyese O elevase Al ardiente Discípulo Algunos Practicantes Acechaban Nuestras casas Y despachos Otros Eran asertivos Preguntaban Traían regalos Un habitual Muy atento Un joyero Que sabía Que a mí Me gustaban Las perlas Me hizo Una gargantilla Y un brazalete Astrid Me dijo Que Me deshiciese De ellos Obedecí Su misa Ella insistió Solo puedes Llevar joyas Que él Te haya regalado Había otro Tipo De asistente Que optaba Por el acercamiento Tranquilo Siempre Omnipresente Y servicial Estando Siempre Ahí Había Voluntarios Que podíamos Utilizar Ofrecerse A trabajar Gratis A menudo Constituía Una excelente Carta De presentación Eso Daba Prestigio Se consideraba Un honor Y ayudaba A pagar El elevado Precio De los talleres Pues implicaba Posibles Descuentos Y comidas Gratis Algunos De los seminarios Llegaban a costar 1200 dólares Por semana Sin alojamiento Manutención Ni desplazamiento Llegaban Personas Procedentes De Japón De Japón Argentina Rusia Sus gastos Eran Enormes Pero la posibilidad De ver al Nahual En carne y hueso Era cumplir El sueño De toda una vida Muchos Habían dedicado Décadas De su vida A observar Los preceptos Descritos En los libros De Castaneda Décadas De anhelos Sin imaginarse Que pudiera surgir La oportunidad De verlo ¿Y cuántos lectores Se preguntaban Si de verdad Existía Si los libros Eran pura ficción Poder ver Al auténtico Carlos Castaneda Era algo Asombroso Y luego Estaban Las ubicuas Presentaciones Mitológicas Yo estaba Exenta Existían Como yo En una región Nebulosa Nunca Aparecían En el estrado Misteriosamente Íntimas Con las brujas Lo cual Me enteré Al cabo de mucho Era origen De una gran Especulación En cada seminario Florinda O'Muni Anunciaban A los actuantes Por su nombre Cada discípulo Tenía que ponerse De pie Y saludar Para recibir Su ovación Les presento A Puna White Licenciada En Derecho Pequeña reverencia Y a Ridley James Terapeuta Acreditado Especializado En malos Tratos Domésticos Pequeña reverencia Todos Tenían Un título Superior O un trabajo Importante Y bien Remunerado A excepción De Guido Que era Un auténtico Director Y Simon Un genuino Productor El resto De alabanzas Eran O exageradas O totalmente Falsas Aquello Hacía que el público Se sintiese fatal Supongo que era Lo que Se pretendía Las personas Con quien yo hablaba Se lamentaban Me he metido En una deuda De 45 mil dólares Con la tarjeta De crédito Para poner Venir a estos Y me mato A trabajar Solo para ganarme La vida Y pagarme Los talleres Y la tensegridad Y la recapitulación Requieren Tanto tiempo No veo la manera De ponerme De nuevo A estudiar Como sugieren Y sacarme Un título Y además Están los hijos No sé Qué hacer Con ellos ¿De dónde Sacan el tiempo Los demás? Vosotros Como Bueno Vosotros No tenéis Familia Claro Y puede que No seáis Unos gilipollas Aburridos Debéis de tener Una energía Que yo nunca tendré A menos Que me mueva más Y duermo menos Si el Nahual Me golpeara Entre los homóplatos Como Don Juan Le hizo a él Sería un bombazo Dios mío ¿Tienes tanta suerte? Se lamentaban A aquellos miembros Del grupo Que no habían Sido presentados Eso les dolía Desde luego Una vez Tras una serie De presentaciones Especialmente animadas Acompañé a Taisha Al exterior Del recinto En donde Guido Me saludó Diciendo Con tristeza Y ternura Tú siempre aguantas El tipo Elis Su amor Penetró Hasta lo más hondo De mi corazón Al fondo De mi cofre De joyas Intangibles Lo que Carlos Llamaba Nuestro Álbum De recortes De acontecimientos Memorables Eran estallidos Inolvidables De lo sublime Que a todos Nos sucede Si tenemos Los ojos Bien abiertos Hacia el final Yo me había convertido En la compañera Ayudante De Taisha Y un nuevo discípulo Y un nuevo discípulo Casi me escupieron El hecho De que yo Compartiera La compañía De una bruja Trastornaba Su sentido De cómo Tenían que ser Las cosas Se suponía Que los perdedores No formaban Parte del séquito De la realeza Ignoraban Que entre bastidores Yo ya estaba Con las brujas Claude A quien se le mantuvo Totalmente a oscuras Respecto a mi raro estatus Se erizó Al verme hablar Con un móvil Durante un seminario Sospechó Correctamente Probablemente Por mis palabras Cariñosas En español Que estaba hablando Con Carlos Entonces Gruñó ¿Quién es? Teléfono rojo Sonreí Se largó Enfadada Colorada Hasta las orejas Y apretando Los labios De rabia Yo seguí Charlando Con los asistentes A los talleres Como una persona Normal Y Astrid Lo mismo Al cabo De los años Recibí Conmovedoras Muestras De agradecimiento De personas Desairadas Una y otra vez Por las gélidas Puna Y Zuna Y por las Arrogantes Tarina Claude Patsy Y Veula Sus uniformes Y sus cortes De pelo Idénticos Las hacían Temibles A las personas Ajenas Al grupo Los que actuaban Lucían Brazales A juego De la segunda Atención Zapatillas De deporte A juego Gafas Gafas De sol A juego Pero Lo peor Eran Las risitas Las camarillas Que cuchicheaban Nadie Que haya pasado Por haber sido Víctima De exclusión En el colegio Olvidará Esa espantosa Sensación De estar Fuera A cabo A cabo De los años Me enteré De que en aquel Entonces Se me consideraba Alguien Que estaba Con ellos No una De ellos Fue Uno de los Más hermosos Cumplidos Que he recibido En mi vida Durante varios años Cuando mi Cometido Consistía En ser Directora De la librería Estuve Disfrutando De ocupar Un lugar Privilegiado Delicioso Funcionábamos Durante Los descansos Del seminario Era duro Pero también Muy divertido Vendíamos Libros De Carlos Plumas De recapitulación Que brillaban En la oscuridad Bolsos Y camisetas Con frases Como Tensegridad Para todo Cuerpo Energético Y Darse importancia Mata Hasta Ensegridad Tuvo que Conocer A centenares De personas Y sortear Preguntas Indignadas Sobre el Mercadeo De la espiritualidad A mi Me gustaba Dirigir Un equipo Mi trabajo Me encantaba Y mi posición Le encantaba A Carlos ¡Ay, ay, ay! Aullaba Doblado De risa Irving Se estará Retorciendo En su tumba Al pensar Que su propia Hija Su cariñito Lleva Una tienda Una tienda De duendes Una tienda De la segunda Atención Apuntó Taisha Amablemente Tratando De otorgar A mi posición Una mayor Dignidad Intentar Expresar El grado De envidia Mezquindad Y competitividad Que impregnaba Muchas de nuestras Vidas Es Verdaderamente Desalentador Por mucho Que Carlos Escribiese Extensamente Sobre ello En sus libros Si Hubiera sido Testigo De que Los métodos De Carlos Funcionaban Bien Y todos Hubiéramos Abandonado Nuestras pugnas Por el dominio Y la posición Hubiera aplaudido Su teatro De la crueldad La universidad Carlos Castaneda Del amor penoso Como su logro supremo Pero en lugar De ello Lo que vi Eran espíritus Aplastados Especialmente Mediante La humillación Pública Vi Malevolencia Crisis Enfermedad Y angustia Gran parte De nuestro Sufrimiento Era debido A las condiciones Que Joel Kramer Y Diana Alstad Nos describen Elocuentemente En The Guru Papers Mask Of Authoritarian Power Para el Guru Relacionarse Sexualmente Con unos Y no con Otros Crea una Jerarquía De preferencias Como el Atractivo Del Guru Consiste En su Ostensible Oferta De amor Incondicional Le hace El cariño Del brujo Para todos Ello Provoca Una tendencia Oculta De celos Y resentimiento Entre los Seguidores A un Guru Le es mucho Más fácil Lograr el poder Y mantenerlo Cuando es Célive O pretende Serlo El celibato Socava El aparejamiento Al presentarse Como un estado Más elevado Que la intimidad Sexual Hay gurús Que activamente Se oponen A que se tengan Hijos O que intentan Que los padres Se separen De ellos Lo cual Se hace Para que Disminuyan Las distracciones Con respecto Al gurú Para contrarrestar La influencia De la familia Los gurús Suelen Intentar Minar Los lazos De los discípulos Con sus padres La sexualidad Con los discípulos Establece Jerarquías De preferencia En donde Los discípulos Compiten Por lograr Un estatus Que se alcanza Siendo el discípulo Que más atractivo Le puede resultar Al gurú Cuando es Algo Encubierto Eso también Es causa De mentiras Y secretismo Entre los discípulos Las hostilidades En el seno Del grupo Parecían divertir A Carlos Pero también Alternativamente Asustar su cólera De nuevo Resultaba Imposible saber Hasta qué punto Dichas cóleras Eran producto De sus Incipientes Enfermedades Llegó a ser Común El que Carlos Me injuriase En clase Violentamente Y que todavía Descontento De mi ejecución De algún Pase mágico Me golpease En el hombro Dejándome Un morado No estaba Permitido Mostrar emoción Ninguna Pero yo no podía Evitar Que se me saltaran Las lágrimas Entonces Carlos Me decía En voz baja Créeme Chola Si supiera Otra forma De hacerlo Lo haría Pero no existe Ninguna otra Alternativa También Era de lo más Típico Celebrar una Fiesta de Navidad En la que Al acabar Carlos Repartía Bufandas De cashmere A todas Las mujeres Presentes En la sala Éramos Catorce Pero se nos Saltaba A Daphne Y a mí Sin abrir La boca Cualquier reacción Hubiera sido Motivo De un grave Castigo Por lo que Manteníamos Una cara Inamovible E inexpresiva Que era Lo que Sabíamos Que nos Exigía Una noche Carlos Me regañó Con tanta Severidad Al final De la clase Que me fui Rápidamente A mi coche Para que nadie Me viese Sollozar Sin embargo Alguien Que me vio Se lo dijo A Florinda Cuando entré En casa Recibí Una llamada Alguien Y ahora No preguntes Quién No importa O sea Que ni lo Intentes Además Porque te Iba a importar Alguien Ha informado Que tenías Una expresión Oscar ¿Qué estás Intentando Que tengamos Lástima ¿Por ti? Gelipollas ¿Lloras Para que te Hagan caso? Pobre Niñita Elis Sé lo que Estás tramando No me vas A engañar Y créeme La gente Vigila No creas Que te Vas a salir Con la tuya Si sigues Así Nadie Te va A volver A invitar ¿Sabes Cuál Es la Diferencia Entre tú Y yo? Que Tú eres Una hija De puta Y yo No A veces Florinda Se suavizaba Y lamentaba El desbarajuste En que se había Convertido El grupo Al observar La inquietud Reinante Tras un taller Me confiaba Lo que le parecía Trágico A quien Él había besado A quien Él había tocado A quien Él le había Dicho algo Al oído A quien Él había Acariciado Todos los ojos No estaban Puestos en el infinito Sino en el menor De sus movimientos A quien Le había cortado El pelo Quien Se había Puesto Unos zapatos A juego Con los De las brujas A quien Él había Invitado A comer Quien Tenía El número De teléfono De quien Era el número Más privado Quien Había Acompañado A Flo Al cine Quien Había Tomado Sushi Para cenar Quien Tuvo Que quedarse Trabajando En el jardín De don Juan Quien Había Recibido Dinero Ropas O un coche Nuevo A quien Le habían Regalado Algo Que había Sido Llevado O usado Por alguno De ellos Quien Había visto Un video De ches Carlos ¿Quién Era la Última Con quien Él Se había Acostado Y con Qué Frecuencia A veces Carlos Dejaba Su Marca Un día Hicimos El amor Con tanta Pasión Que me Mordió El labio Hasta Que Brotó Sangre Luego Me Envió A trabajar A la Oficina Por la Tarde Yo Metí La Cabeza En Agua Y Me Embadurné La Boca Con Brillo De Labios Durante Un Tiempo Puna Y Yo Que Nos Habíamos Hecho Buenas Amigas Intercambiamos Masajes Chinos Parecidos Al Tratamiento Con Ventosas Que Dejaban Marcas En El Cuello Parecidas A Las De Los Mordiscos O Succiones Guido Al Cabo De Seis Meses Tras Haberme Visto En Clase Con Dicho Aspecto Me Dijo La Cima De Mi Cerebro Estalló De Celos En Cuanto A Las Personas Que Vivían En Comunidad Las Historias De Su Su Sufrimiento Me Helaban La Sangre Carlos Llamó A Una Para Acostarse Con Ella La Chica Se Bañó Y Se Acicaló Sin Decir Palabra Con Una Prisa Frenética Mientras Los Demás Continuaban Mirando Un Video O Cenando Estos Si Que Lo Tenían Mal Patsy Una Joven Argentina Escandalosa Y Agresiva Compartía Habitación Y Teléfono Con Nancy Una Dulce Italiana Que Me Recordaba A Una Cierva Para Mi Asombro A Carlos Le Gustaba Más Tener Largas Conversaciones Telefónicas Llenas De Ricitas Tontas Con Patsy A Menudo Ella Se Iba Tras El Baño Limpiador De Rigor Entonces Nancy Se Echaba Boca Abajo En Su Cama Con Los Puños Apretados Luchando Por No Dejar Salir Las Lágrimas Tratando De Ser Impecable A Veces Patsy Regresaba Con Una Nueva Joya Pero Hablar Del Dolor Habría Sido Humano Humilde Justo Lo Que Hacían Las Personas Sonia Y Astrid Formaban Otra Pareja Y Corría El Rumor De Que Eran Muy Compatibles Yo Me Sentía Lo Bastante Segura Con Astrid Como Para Contarle Mi Tristeza Porque Carlos Fuera Del Dormitorio Ni Me Tocaba Salvo En Raras Ocasiones Y Que Estaba Triste Y Celosa Ella Me Reveló Que Cierta Persona Había Sufrido Horriblemente Cuando Vio A Carlos Arrastrarme A Un Rincón Junto A Un Restaurante Cubano Para Abrazarme Apasionada Y Salvajemente Dejando A Los Demás Desarreglados Y Sonrojados Astrid Astrid Insinuó Que De Ahí Provenía La Animosidad De Sonia Por Mí A Lo Que Parece Él Nunca La Había Tocado Así Una Vez Le Pregunté A Flo Por Qué Razón A Mí Nunca Me Había Aparejado Se Rió Complecida Como Si Fuera Algo Evidente ¿Con quién Podrías Vivir? Puede Que Si Fuera Evidente Yo Era Una Solitaria Y El Ver A Mi Pareja Salir Para Retosar Extáticamente Con Nuestro Esposo Habría Provocado Cuanto Menos Mi Fuga Yo Me Solía Preguntar Si Carlos Era Tan Brillante Que Por Mucho Que Sus Métodos Fracasaran Era Capaz De Percibir Cada Uno De Nuestros Límites Como Un Acupuntor Que Sabe Dónde Insertar La Aguja A Un Milímetro De Distancia De La Explosión De Un Ego Esto Fue Una Narración De Energía Fina Y Una Producción De Chavenato Gracias Por Su Sintonía Y Dejo Sobre La Mesa La Carta Del Gurú ¿Usted ¿Qué Siente Que Piensa Que Cree Respecto Al Gurú A Un Gurú El Gurú De Su Elección Todavía No Encuentro Una Palabra Para Definir Lo Que Este Libro Es Así Que Arrieros Somos Y en el Camino Andamos Recordando Siempre Fuerza En Ti Cree Or T T T T T T T T T Gracias por ver el video.